A mí me gusta que me traten como dama, aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía, al oído por la noche cuando hacemos broserías. Me gusta un caballero que sea interesante, que sea un buen amigo, pero más un buen amante, que importa en unos años de más. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca, los nuestros que quiera darme y que me vuelva loca. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan mayores. 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 A mí me gustan mareos.